Hans, te queremos comentar, tú estás ahí en terreno, también tenemos imágenes de lo que pasa hasta ahora en el Muelle Vergara, hay gente en la playa todavía, bueno, va a tener que haber alguien que les informe, que vaya directamente quizás, no sé si alguien de la municipalidad, carabineros, que pase informando que ya se inició el toque de queda, que hay que regresar, porque es importante sobre todo para el trabajo que se tiene que realizar en este minuto para enfrentar la emergencia, sobre todo en Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana y Limache, ahí tenemos la imagen, todavía queda gente en la playa, hay gente que está en las avenidas, como nos muestra Hans, que no sabían que se iniciaba el toque de queda, pero nosotros como TVN, les reiteramos, desde ahora, 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana de este lunes, hay toque de queda en estas comunas, una medida que se ha aplicado, que es evaluada positivamente por las autoridades y que se reitera el día de hoy, la Armada comunicó esto, efectivamente se comunicó durante la tarde, pero hay atención a todas las personas que ya tienen que ir regresando a sus casas, sobre todo hay quienes están en la playa, hay gran congestión en este inicio del toque de queda, Hans, así que también te queríamos comentar eso, y tenemos ahí al costado tus imágenes con esta congestión vehicular y también lo que pasa en el Muelle Vergara en una panorámica aérea. Sí, claro, ha sido de alguna forma también parte del debate en redes sociales, y efectivamente hay espacio, por ejemplo, para turistear, para veranear, cada uno, cada familia, turistas quizás, también incluso han ahorrado para este periodo, y se entiende que quieran salir a las playas en los horarios que corresponde, pero nada de eso justifica, como tú bien comentabas, Vale, que no se haga caso a una orden que ha sido ampliamente difundida, no solamente por los canales oficiales, nosotros también hemos hecho eco de aquellos a través de redes sociales, y ya prácticamente se conoce, ¿no?, que comienza a regir este toque de queda, lo importante es que se va a aplicar esta medida de criterio, pero que no se abuse tampoco de aquello, ¿no?, no se abuse de este criterio, de este margen quizás de tiempo que puedan entregar las autoridades, sino que ya se comiencen lentamente a despejar estos sectores más turísticos, estos sectores de playa, y que todos podamos aportar también con nuestro pequeño granito de arena, a que las cosas y todo este trabajo de remoción de escombros, del traslado de los vehículos, se pueda hacer también más fácil para todos estos voluntarios de bomberos, y también brigadistas de CONAF que han estado arduamente trabajando todos estos días, y la verdad es que tenemos que ayudar también un poco mínimamente en despejarle por último las calles, tal como busca y pretende esta medida con este toque de queda que finalmente desde esta jornada se adelanta a las 6 de la tarde, y de acuerdo a lo que mismo señalaba el presidente de la República, Gabriel Boric, se va a utilizar en la medida de lo posible y todo el tiempo que sea necesario, ¿no?